Hola, hoy les vamos a presentar lo que es el domo de exterior IP de Gatnik. En este caso, el equipo nos viene acompañado de lo que es un manualcito en español para la configuración. Nos viene acompañado con el cable de red, viene con lo que es el kit de tornillos y tarugos para amurarlo a la pared y nos viene con el transformador A220. Nos viene acompañado también con lo que es una antena de recepción de Wi-Fi para mayor localización del Wi-Fi. En este caso vamos a hablar de un equipo bastante resistente, viene con lo que es cuerpo metálico, con una base acrílica anti-vandálica, viene con slot de memoria hasta 128 GB. Para eso lo que debemos hacer es sacar los tornillos que se encuentran en la base del domo y extraer el domo para poder añadir lo que es la memoria. El cable de conexión nos ofrece un botón de reset, conexión a 220 y conexión a red en caso de que queramos hacer la conexión directamente de lo que es el router. Nos ofrece resolución 720, programable a lo que es 64480 dependiendo del internet que tengamos en casa. Con lo que es el tema de aplicaciones, seguimos manejando lo que es iSmart V Pro para todos los sistemas operativos. Gatnik acaba de hacer el lanzamiento de lo que es su aplicación Gatnik Security. Ok, en este caso lo que vamos a ver es la aplicación de lo que es el equipo como tal. Ok, acá vamos a poder visualizar lo que es la cámara, mover la cámara en caso de que la cámara sea domo, nos va a ofrecer la opción de detección de imágenes o de video. Tenemos para activar también lo que son los LEDs de visión nocturna, nos podemos mover en forma inalámbrica en el domo y también nos permite hacer lo que es la variación de resolución, en este caso de 480 a 720. Otra característica que nos ofrece la aplicación es la configuración de alarmas, la configuración de detección de imágenes, en este caso de fotos, o la grabación de video en el caso de que la cámara detecte algún movimiento. Podemos configurarlo para que nos guarde una imagen del movimiento o nos graba un video al momento de detectarlo. También tenemos lo que es la parte de ajustes avanzados, donde vamos a conseguir los diferentes ajustes de la cámara, ajustes de Wi-Fi, administración de usuario, el ajuste de lo que es la hora, tenemos el ajuste de alarma en caso de que queramos recibir alguna alarma dentro del smartphone o directamente en el mail. Y una cosa importante que es el ajuste de la tarjeta de memoria. Si queremos que la tarjeta de memoria grave por movimiento o grave de forma continua. Como les comenté anteriormente, es un equipo muy, 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 muy resistente y muy elegante a la vista. Por cualquier duda o consulta que tengan, no olviden llamarnos a la parte de atención al cliente de Bitcoin y no olviden dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube y suscribirse.